Me cuesta tanto aceptar tu ciega forma de amar Aún no puedo entender tu inestable actitud Y todo de mí, y tú te robas mi amor Pero a pesar de todo, amarte me hace feliz ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para que te des cuenta que mi amor vale más? ¿Cuánto tiempo tendré que aguantar para que tú me ames Como lo hago yo, como lo hago yo Solo quiero que entiendas que el amar es de dos Te cuesta tanto aceptar que al final tú perderás Este amor tan bonito que nunca encontrarás Te doy todo de mí, y tú te robas mi amor Pero a pesar de todo, amarte me hace feliz ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para que te des cuenta que mi amor vale más? ¿Cuánto tiempo tendré que aguantar para que tú me ames? Como lo hago yo, como lo hago yo Solo quiero que entiendas que el amar es de dos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para que te des cuenta que mi amor vale más? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para que tú me ames? Como lo hago yo, como lo hago yo Solo quiero que entiendas que el amar es de dos Solo quiero que te des cuenta que mi amor vale más? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.